Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo stream de NESN y hoy vamos a jugar un poquito a Pokémon Unite a probar este nuevo modo de combate custodia que le han puesto para celebrar el segundo aniversario de Pokémon Unite. Este modo como podéis ver en pantalla le quedan cinco días, es un modo temporal, así que vamos a aprovechar hoy para jugar un poco con todos vosotros. Así que nada, ¿qué tal estáis por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo chachi? ¡Oriwiisbel! ¿Cómo va todo por ahí? Venga, vamos a comenzar un poquito esto. No he probado todavía este modo, he estado jugando un poco rankeadas para ver si vuelvo a maestro esta temporada, pero este modo lo he visto de que va, pero ni lo he probado. Ay, madre mía, es que en el sur de España estáis muriendo total y curiosamente este año, por lo menos aquí, por el día no se está tan mal. Estamos entre 32 y 35 grados como mucho de normal, menos un par de días a 39. Y lo malo, aquí sí que estamos pasándolo un poco más por las noches porque las mínimas 25-26 grados, pero por el día más o menos está bien, así en el sur de España os estáis muriendo. Vale, pues vamos a probar este modo a ver qué es, a ver qué nos encontramos. ¡Ahí tiene clasificaciones! Vamos a mirar, a ver... ¿Hay equipos y todo? Van todos atacantes... A ver... Todos atacantes, todos atacantes... Vale... ¿Habrá que ponerse Pokémon atacantes? Y ahora mismo empieza la buena? ¿La buena es para qué? ¿Pasar pollos? En plena calle... O para pasar lo mejor que los últimos días... Vale, estoy viendo que todos, casi todos, son Pokémon atacantes. Vale, pues vamos a empezar... A ver qué es lo que... ¡Ah, vale! Combate... Custodia... Mmm... Vamos a probar primero con dificultad media. No vamos a ponerlo ni fácil ni tampoco no lo vamos a poner súper difícil, la vamos a empezar. Que primero hay que ver cómo va esto. No creo que lo implementen de continuo, es que suelen poner algunos modos que están unos cuantos días y fuera, y ya no vuelven. Como... Bueno, ya sabrás, en el Lola han puesto modos de estos que han durado poco, de todos con el mismo personaje, super bombas, etcétera, pues aquí igual. Este modo le quedan cinco días. Espera, vamos a ponernos a un Pokémon atacante que más o menos lo lleve bien. Aquí, este mismo. Entonces, vamos a aprovechar que está el modo este por el aniversario para jugar un ratito a este modo. A ver si los Pokémon loreros vienen por aquí y se apuntan a jugar. Y si no, pues nada, de aquí a un ratito, cuando haya mostrado este modo y lo he jugado varias veces, pues pongo unas rankeadas para poner en directo como sufro. Y ya está. Esto de seis horas queda para renovar el té. Vamos a ver. Y ahora lo de siempre. Las tarjetas tardan muchísimo en darse la vuelta. Esto está súper petado y el móvil cualquiera. Esto va mucho más rápido. Vamos a ver esto. Muy bien. No sé ni qué estoy haciendo. Ah, vale. Vale. ¿Qué cojo? ¿Acrobat o Aguihorn? Vale, voy a coger Aguihorn. ¿Están señalando allá? ¿Por qué? Allá abajo. ¿Qué es lo que pasa? Tintating. Tintating. ¿De dónde está llegando ese Tintating? Disparo certero. Vamos a coger este. ¡Ostras! ¡Ostras! El toro que viene corriendo. ¡Ostras! ¿Qué se hace? El men ya ha pasado, hombre. Vale. Esto. Que las abejas van muy rápido. Esto que aparece abajo, este icono, que es para usar la habilidad del Pokémon que ha cerrado. ¡Ostras! Vale. Mi ocultaería es maravillosa. Maravillosamente catastrófica. Viene... Madre mía. No estamos haciendo nada. Madre mía. Vamos a ver. No entiendo. ¿qué está pasando Jesúsito? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿que vienen por los laterales también? mmm... tres minutos o sea, ¿a qué te refieres? ¿al dinte león o al que estaba atacando ganando? Buenas tardes, Hércules lo primero de todo ¿cómo están las máquinas? ¿voy a cojuar otra vez más? porque estoy un poco perdido sí, hemos pegado todos los pokémones que han entrado ah, vale estamos probándolo ahora aquí en directo no lo he probado yo tampoco antes así que tampoco estoy familiarizado con lo que pasa aquí por lo que se ve hay que defender no sé, ¿la base? ¿un pokémon? ¿quién? no... todavía no lo he entendido porque no he visto que hubiera ningún pokémon que hubiera que defender ni he visto que pasara algo en la base así que no por ahora me voy a dedicar a eso a pegar a todo lo que venga a ver a ver hay otro pokémon que suela jugar bien con ya es que utilizaba Silvio me voy a darme este sí, sí igualito me he puesto el modo en dificultad normal porque es fácil y sería demasiado fácil y el extremo primero hay que familiarizarse con los normales y luego ir al extremo a ver qué pasa acumulación Duraludón Tres horas después se aparecen las tarjetas listos ya vale hay la cañina aquí en medio que supongo que será el que hay que defender a ver vamos a ver pistola de agua ojo lloroso sí sí eso tiene pinta de qué es eso de que hay que defender a este pequeñín de aquí vale otro menos acróbato vale me voy al medio ya que la han abandonado conejito yo me iría a curarme venga venga oleada tres derrotada mira cómo va subiendo de nivel el pokémoncito este este ¿qué hace aquí? ¿se nos ha muerto un compañero? espera que estoy yo también en las últimas un apuntado tremendo voy a hacer el hidro de la quince bueno he muerto yo también me parece que hay más gente que en total no entiendo cómo va esto 88% de vida liberada hola ney hola salva olivis a todos buenas tardes se han abierto dos portales voy a coger aquí un poco de crítico y este desbloque lo que es madre mía esto esta partida está saliendo peor que la anterior cogera tu anda hay conejito dura hacer el salva que viene por aquí o le da cinco fuera acrobata mejoramos vamos acrobata vamos que este se va muy para adelante para pillar es que que se pone en vanguardia solito no sé qué es un mozo entrador ni idea ni idea de lo que es dónde dónde vas maldita ardilla siempre hace lo mismo a ver ahora tengo a un greninja no sé para qué un boca un greninja vale vale ya voy entendiendo más cosas del juego uff los vestiditos que le han puesto algunos pokemon son son demasiado monos a ver pero no dura bastante antes si creo que han subido la dificultad a nivel de subrogación me acaban de hacer un insta kill ¿en serio? acaban de hacer un insta kill por toda la cara pues tal vez ostres otras el pajarito nos vamos de vuelta dadme algo para curar vale todavía sigo sin entender que ha pasado es la primera vez que veo un voltor aquí ando en este modo sin el pokemon unite si han estado alguna vez en alguna pantalla no lo he visto se hace volar madre mía vamos a ver voy a entender un poco más de que va esto pero cierto que es que me ha subido me ha subido la dificultad media vale voy a mi principal para volver a entrar y mirad que dificultad esa porque creo que me había puesto en normal comenzar me sale la sala me la han subido automáticamente pues nada vamos a probar otro más otro más iremos hasta el extremo a ver qué tal qué tal va todo aunque voy a cambiar el pokemon voy a cogerme algún otro ña ña buenas tardes porta estamos probando el modo este de defender un pokemon de distintas oleadas y y y al principio un poco perdido el segundo partida seguía perdido pero ya le voy pillando tranquilo el e a ver otro pokemon que solía usar era no precisamente el precisamente usar este es el segundo pokemon que más he usado que no fue que no sea soporte mira los los skins que hay y este está chulísimo traje tucito chino este viene con vídeo y todo no voy a ponerle el es la única skin que tengo la verdad es que de todas las skins que tiene creo que solo hay una o dos de pago el resto por ejemplo esto lo he conseguido jugando nada más y eso que juego 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 poquito con este pokemon listos 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 ya vamos a ver aquí las estrellitas me voy por abajo ya no ee y 8 que haces ahí Estamos en dificultad difícil, vamos a ver que hago, zarrón o llama embrujada llama. La llama embrujada que me gusta más que la otra. Bueno si te vas a quedar ahí, vale, espérate. Ya se nos ha muerto un compañero. Voy a dejar a este solito aquí, que ya se está paneando bastante bien solito. Voy a dar al medio. Vale, estas son las oleadas fáciles. Beso de renace o paz mental, venga, este. Ay, las abejitas. Se os escapan todas las abejas, niñe. Madre mía, madre mía. La que se ha montado ahí. Madre mía, la que se ha montado en un momento. Ya voy con mi vestidico. Esto es chulo. Y viene el Pokémon grandote. Me voy y voy y voy. Me voy a base. Y a base que hay mucho aquí suelto. a ver al lado, manteniendo la distancia aquí tenemos ademasado porque en la base un new que se ha colado por aquí en medio unas normas que me acaba de aplastar venga, que le queda ganar este no salía solo en navidad el pokémon electro muro, para que se diga esto vale, otro menos me he puesto adrede la habilidad del besito porque te cura vida y ahora llama embrujadas, me sube de nivel y está a punto de acabar el otro grande empieza la siguiente donde vas, donde vas madre mía, ya empezamos a ver el otro muro, otra vez no lo he gastado vamos a ver que ya estamos acabando la 7, la 8 si este modo, mola lo malo del modo es que le quedan 5 días porque lo han puesto para el aniversario y ya está todo vale 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 Y aún quedan dos oleadas, la 9 y la 10, que yo sepa. Me sonaba peligroso esa franjita que haya salido, y es peligroso. Creo que vamos a morir muchos por aquí. Necesito. Vale, por lo menos las bolitas estas para que servirán. Oh, oh, monstruo grande. Ande, no, ande. Oh, 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 oh. Esto tiene pinta de que va a ser pupa. Oh. Están quitando la... Tiene media barra afuera. Nos han entrado de fuera, de Trudex. Fuera. Vale, estamos cayendo como de las casas. Y queda un Pokémon por ahí suelto que estará dando posada. Ah, mirad. Ya me quedó un regalo. Gracias. Gracias. Y en la bola. Vale. Vienen... ¿Serán las abejitas otra vez? Nos lancha. Ja. Chau. Cordero. Quite. Vale. Esto está complicadito. Ya se está poniendo interesante. Y creo que sí, que esta va aquí encima. Este es frenético. ¿Para qué sirve este objeto? No lo sé. No sé qué hace la ulti, pero parece que no va a ser el final. ¡Ops! ¡Aaah! ¡Vale! Por lo que seguro durante un tiempo puedo utilizar las habilidades más a menudo. Ahora me queda atenta con invadad. ¡Madre mía! Lo que ha costado. Y no era el modo más difícil. ¡Hola, polise! A ver, ¿cómo hemos quedado? Daño infrigido, el que menos. Sufrir curación. Mucha. Vengamos a tomar el siguiente. Menú principal y vamos a pasar al último modo. O sea, el último modo de dificultad. No. Ah, bueno, de todas maneras creo que... Sí, ya está puesto. Rápido, extremo. Sí, dificultad, extrema. Ya me la pone directamente. Oye, tú ves aquí que las demás ya te las has pasado. Ay, mola ese trajecito. Ahora, ¿qué podría hacer? Hay alguno que no he aprobado. Voy a probar el... El Ifeón, venga. Que este se hace poco. Ah, el trajecito es amarillo. Mola. Es como el que tenía el Silveón, pero en amarillo. Este, como es el último que ha salido, pues todavía no tiene muchas skins. A Chacha, a Egami, a Starra, a Toeira. Vaya, no son menes normalitos. A ver, ¿esto qué hacer? Ah, vale. Ataca de cabeza. Hoja afilada, cuchilla solar. Era cuchilla solar. Uff. Madre mía. Ahora te voy a leer un poco. Oleada, tres. Qué rápido vale, tres. Ya, eh. A ver, ¿qué hago? ¿Golpe aéreo? Venga, hay golpe aéreo. ¿Por qué? Aquí hay... La abejita, la abejita se va. Y no sé quién me ha matado. Vamos a ver, le tiene dos cargas. O sea, puedo hacerlo dos veces. El golpe aéreo dos veces. Cuchilla solar. Es interesante, pero no había aquí. Golpe aéreo. Golpe aéreo. Hace algo aparte de saltar. Golpe aéreo. Vamos a ver qué tenemos por aquí, si no vamos muy lejos. Parece que le gusta quedarse... ¿Dónde te vas? Esto ya es un monstruo grande. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Más fácil que las anteriores. Me he quedado en todo el medio pero mirando la nada. Otro bicho grande, me da 10. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Acá abajo. ¿Qué hace? No, no parece que le hagan mucho. No, al revés me hacen daño a mí. No me gusta este movimiento. No sé, no creo que venga nadie por aquí. Cancelo movimiento, me voy para nada. Me da la sensación de que en este modo los monstruos finales son más fáciles. No sé, no sé. Me sigue sin convencer el golpe aéreo. Creo que ha sido una mala decisión. Me voy para abajo. ¿Por qué la carga? Es que no entiendo por qué a veces lo carga y a veces suelta directamente el golpe. Vale, supongo que habrá que esperar que cargue todo. Espera. Vale. Venga, y tomo una curativa. Bueno, por lo menos me servirá de algo. Otro está aquí. ¿Para qué? ¿Para qué hablo? Madre mía. Dos estakis de seguidos. Es la hora de la oleada 15. Interesante, interesante. Supongo que habrá que... Sí, eso parece que es eso. 15 oleadas. Y arreando. Y no sé por qué me apareció hasta más fácil que el nivel de dificultad anterior. Y eso que este Pokémon que tenían no lo pilló el truco. Nuevo récord. Siguiente. Datos de combate. Bueno, por lo menos... Ostras. Se ha pasado el juego este, tío. Un millón cien mil de daño. Claro. Sí. Siguiente para salir. Siguiente. Vale, menú principal. Es que este Pokémon primero, es la primera vez que lo uso. de hecho en todo el juego creo que he usado unos 7 u 8 de todos los pokémones que hay 7 u 8 tienda de puntos vamos a continuar la tienda a ver qué hay esto para qué es esto para aumentar el ataque dentro del evento esto es para los dados del minijuego que hay de talero que te dan premios al superarlo esto qué es una pegatina 600 monedas para una pegatina tarjeta maxi nivel de prueba ya tengo unas cuantas para que la energía bla cosas para desbloquear pues mira pues voy a hacer comprar estas cosas de aquí se puede comprar varias no sólo pues solo deja una ah vale conforme vas comprando va aumentando el nivel vale 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 entonces ahora entiendo por qué mi pokémon hace nada de daño y por qué me parecía fácil porque los demás compañeros tendrían estas modificaciones seguro cuando me quedan 36 no puedo comprar nada más pero sigue esto en rojo por qué he desbloqueado algo no verdad no novedad administrador de mejoras vale 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 y estas son las mejoras que tengo puestas vamos a probar vale entonces este evento ya lo tengo más claro es una oleada de pokémon tenemos un pokémon que tienes que defender aunque pegue un poquito también tienen distintas oleadas de distintos tipos y luego según la dificultad hay más o menos oleadas de con más o menos daño y luego en la tienda puedes comprar mejoras para que tu pokémon haga más daño sea más rápido se tenga más vida esto ahora está más claro el problema de este modo es que estaría muy bien quiero que lo dejase en permanente que tratará lo mejor lo las oleadas de qué tipos de pokémon son los pokémon finales que cada temporada vayan cambiando y cosas así es una lástima que este tipo de minijuegos o jueguecitos los los tengan sólo de manera temporal es algo que es común que a casi todos los moba que pasa lo mismo en el doll que yo sepáis modos que modo urs creo que se llamaba que es que es un 5 contra 5 pero a lo mejor con objetos locos con objetos locos o como decir diría yo más que objetos locos con habilidades y con muy poco enfriamiento o sea tiras una habilidad y en dos segundos la vuelves a tener que puedes tener los 5 los 5 de tu equipo un solo personaje cada uno se elige uno de la sala dice no arthor venga tú todos graves todos como popi pues todos popi o los modos que había desde las guarnales de las estrellas que era como una especie de roguelike o algo así con modificaciones en las habilidades también eran modos bastante chulos pero esos eran temporales igual que las voces de los comentaristas que en león le echen su voz temporadas en las que las cambiaban de hecho hubo una temporada un mes o dos meses en la que estuvo la voz de Ibai en el doll y hay mucha gente que está pidiendo que que se puedan poner esas voces que tengo que para poner repertorio de voces que quieras listos ya bien vamos a ver si ahora se supone que hago un poco más de daño me quedo aquí cogiendo cargas de crítico me voy a coger el alfón letal y le da a tercifriotada y rese Se ha escapado, me voy a adelantar con estos sentidos. Disparo certero, disparo certero, venga ahora voy a hacer disparos desde lejos, si aceptan claro. Vale, viene un grande por el medio, se han abierto portales. La he esquivado en el ultimo momento. Cógelo tú, que te hace falta. A ver, se ha acercado un Pokémon por ahí. Vamos a ver que hacemos aquí. Vale. Uff, ajajajajaja. Upa, me ha hecho chupa. No voy a dar a ser derrotada. La debilidad de... ¿Qué es este? ¿Qué es este? No sé si le he pegado o no. Aquí hay un Pokémon que está haciendo nada. Vale. Tú suelta cositas para curar, que eso está bien. Vale. Vale. ¿Qué hacen estos aquí? Me van a matar. Me van a matar. Vale, vamos. Hemos superado otra oreada. La verdad, esto no sé para qué he sido ahora. Ostras, ostras, ostras. No sé con quién me ha matado, pero me ha matado. A ver. Se acerca alguien. Vale. Vale. El paro certero sube de nivel. Y viene otro monstruo final. Oleada 10. Ostras. Me voy a quedar un poco por... Por el tema de defender en medio. Ah. Tengo la habilidad de Talon preparada. Supongo. La guardaré para el monstruo. Espera. ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? ¡ Pues está! ¡Ah! ¡Claro! Bien. Muy bien. Ve. Que te voy a ir en el Gym. Gym Mod. Eh. Me he esquivado al toro. Me ha pijado. Eh. Vale, el problema de este Pokémon es que con esa habilidad tienes que andar lejos. Ahora viene otra vez, oleada 12, monstruo grande. Vale. Vale, a ver si podemos guardarla. ¿Esto qué es? No sé qué hace la gente, Fonai. No le he dado a las abejas, pero si no se ha molido el sitio. Nos queda una oleada y le queda el Tincatón media vida. Si la gano me la gano yo. No se ha molido el Tincatón media vida. Venga, ya solo queda una oleada y hemos acabado estos ocho minutos. Estamos haciendo más tiempo que antes. Estupendo, otra vez One Shot. No lo gasto. Bola de neve, ¿para qué más me gasto? Bueno, bueno, ya entiendo por cómo se había transformado en bola de nieve el compañero. No estoy en el más difícil. Vale. Vamos a hacer una última aquí. Vamos a sufrir un poquito más. El modo más difícil. Pero antes voy a ir a la tendita que va a hacer falta unas cuantas mejoras. Vamos. A ver, aumenta un poco la velocidad de ataque, venga. Vale. Aumenta un poco el índice de crítico. Potencia de desplazamiento también. Un poco de vida. Voy a hacer un poco de vida. Voy a hacer tipos de descarga. Potencia de drenaje. Voy a coger un poco más ayuda también y a ver cuánto me queda. 37, nada. Voy a empezar. Disfrutar de extrema, ¿verdad? Sí. Voy a empezar. Disfrutar de extrema, ¿verdad? Y para dar variedad vamos a coger otro Pokémon distinto. Este aún no lo he probado, un Gardevoir sí que lo he probado, me gusta cómo funciona. Ostras, prácticamente te dejan probar todos los Pokémon que hay en el juego, venga pues vamos a ir a Cardevoir, la verdad es que las skins de los Pokémon están muy curradas. Ahí, tú misma. Otra baterita de carga, vale, estos están en experto. Me falta ganar tres combatitos para volver a experto, yo a partir de ahí a ver si llego a maestro. ¿Listos? ¡Ya! Con función, teletraporte y transporte que es. Ah, vale. Level up, level up. Estás justo en el punto de la espada. ¿Psicocarga o premonición? Las abejitas, niñe, se escapan. Bueno, yo me voy a ir a... Bien, psíquico o fuerza lunar. Vamos ahí, con psíquico. Mmm, me mola. Vale. Vale. Me gustan los ataques que hace este. Vale. La ulti... Ah. Vale. 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 Recupero vida. Vale. Te recuperaré igual. Dos, tres, dos, tres. A ver. ¿Quién está aquí? Vale. Venemos nección. Un chive de nivel. Vale. Muestro un pokémon grande de oleada 8. ¡Gracias! ¡Gracias! Mmm... Vale, me queda... Esto ¡Uf! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Madre mía! ¡Estoy las últimas! ¡Ah! 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 Se escapan las abajitas que son muy rápidas, hay que hacer digamos un ataque predictivo. Hay muchos ahí arriba, me voy abajo. ¿Alguien se deja un regalito? No sé. A ver, aquí. Vale, me voy aquí a coger un poco de vidita. Ah, que había un Pokémon que estaba llegando por abajo. Y ahora se supone que esta es la última oleada. ¿Qué haces aquí? Vale, ya solo queda uno. En esta partida estamos protegiéndome a jugar al Pokémon. Y lo hemos hecho en menos tiempo. A ver, ostras, se ha notado la mejora. Se ha notado. Antes hacía solo 100.000, ahora 300.000 de daño. Eso es una mejora bastante apreciable. El segundo había pensado por un momento que había hecho solo 1.000 de daño, pero es un millón casi medio. Un error a la hora de poner el numerito. Este es mío, 1.400. 400 a 3.000. Vale. Volver. Siguiente. Vale, mi punto de manejo de Pokémon y tal. Vale, ya hemos visto cómo es el modo en unas oleadas. Es bastante interesante. Es muy interesante y entretenido. Y ojalá que se quedara ese modo. No se podrían hacer como el Salmon Run de Splatoon, que tuviera objetos y es que es exclusivo que solo se pudieran obtener con ese modo. Hola, buenas tardes, Gael. Gael por razón o Gael x razón. Bueno, pues, ya hemos visto el modo este. Y como dije antes, ahora voy a jugar unos combates clasificatorios. Si alguien quiere unirse, que siga una. Voy a aprovechar y voy a limpiar un poco. Ya gastaré esto más adelante. Bien, rankeadas. Clasificatorios. Estoy en Elite y ya me falta poco. No, no es experto. Es subida en Elite. Vale. Vamos a comenzar. ¡Ay, hola, Nico! ¿Qué tal? Me acabo de dar cuenta de que no tengo conectada la suicha a la red, al Wi-Fi que tengo en la habitación. Me he conectado al rotor principal, que está a dos estancias al lado. Pero bueno, 156 aún es pasable. ¡Ay, aún no has conseguido terminar de cuadrar el horario! Está esperando todavía que hayan vacantes. Vamos a... Vamos a... Vamos a irle dando. Me queda, pues... La segunda. Vale, que me faltaban tres combates y todo. Por lo menos para subir a expertos. Bueno, pues vamos a ir a lo de siempre, a lo seguro. Ni el de Got. Es un sistema un poco... Aaaaaaaah, vaya, vale. Es un sistema un poco... No sé, para mí es un poquito extraño. Aunque aquí en la universidad de España más o menos es igual. te apuntas a una asignatura y buscas el grupo que más te conviene por horario. Y si no hay grupo, pues aguantarse o ver si hay alguna vacante libre o algo. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. La cuestión de los... el equipo de abajo no tiene soporte. No sé, un poco raro. Es un poco raro. Pero bueno, a estas alturas todavía en esta categoría y todavía hay conflictos por posiciones. Gente que no... No, no ha ido a funcionar. Gente que no mira la composición de equipo, nadie cede. Vamos. Bueno, eso también ocurre... En categorías más altas. Pero en esta se nota mucho. A ver. ¿Tú dónde vienes aquí a molestar? Fuera de aquí, anda. ¿Te quieres más? Toma. Vale, si lo hacemos bien, debería subir... Si me deja este, subo a nivel 4. No me lo deja o me lo quitan los otros, pues... Nada, me quedo en nivel 3. Que quiero subir al nivel 4 por mejorar la habilidad. Mira, me falta todavía un poquito. Vale, ahora. Ay, por poco. madre mía lo que hemos hecho se ha salvado Humla y hemos matado al que venía se ha salido bien la jugadita me voy para atrás operamos un poco si, bueno, si, los main auxiliares uff, no lo he pillado por poco vale, había alguien que estaba yendo por aquí vuelva a casilla si es el tema, los main soportes somos los más sufridos me ha pillado por comentar de hoy mismo porque he estado jugando un poco esta mañana de partidas que comienzas y no se viene nadie conmigo a línea nadie, yo solito contra dos o tres porque el jungla le da por empadronarse en la línea de abajo y por más que pides ayuda, nadie viene luego me toca ir a final de partida a ver quién era el que debería haber venido abajo y a reportar porque la única manera de que empiecen a jugar bien es que le lleguen reportes y que los den por válido también, que esa es otra que a veces te quedas diciendo, pero bueno, lo van a sancionar o no, si no lo sancionan por lo menos que lo digan que al final no lo sancionamos pero sí, a veces funciona hoy mismo me ha llegado notificación de que han sancionado a alguien que reporte es que sí, aunque el juego esté para divertirse para eso hay un modo llamado modo normal pero ya que estás jugando una clasificatoria en ciertos niveles no te puedes permitir que nadie vaya a la línea de abajo o el que te toca la línea de abajo después de la primera jugada se vaya y no vuelve a más por no hablar de los gemblas que se empadronan en la línea de arriba y que nunca vienen a llegar a la línea a ver mira, no he salgado al límite pero bueno vale, me voy de aquí me voy de aquí no y me voy a ir corriendo a ayudar a la línea de arriba acabamos de destrozar a medio equipo vamos a ver vamos a ver vale voy a coger el cocaína aquí y me voy a ir corriendo a ayudar a la línea de arriba o no que han dejado al pokemoncillo este yendo hacia la base sin acompañar mira voy a hacer una cosita uff me bueno me lo he cargado 3 minutos 3 minutos quedan no se puede hacer mucho más que empezar a farmear todo lo que se pueda eh hay pelea en medio aunque creo que van a ir mal los los rivales bueno y tan mal vale 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 o sea tienen la línea de abajo totalmente reventada la línea de arriba están más o menos igual me voy me voy me voy me voy que esto ha salido mal ha salido fatal ha salido fatal ha salido fatal menos mal que salimos a tiempo para poder hacer el no sé quién que es Greggel eh que es el que está en medio ahora vale paro no 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 parece que vayan a venir por la línea de abajo bueno a ver prepararse a la a los heridos un poquito para que va a caer más rápido vale 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 que narices están haciendo allá tenemos un pokémon que que conseguir y se dedican a perder el tiempo arriba vale 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 otro menos venga ahora deberíamos ir aquí medio 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 ¿sabes? este es uno de los momentos en el que el único pokémon que está vivo de los contrarios que se podía conseguir el resquelet creo que esa hora yo me voy han abandonado me pongo de los rey los cuando es momento de ir al por el pokémon central y si están en la otra punta haciendo nada peleándose con el que está en la base defendiendo la deja que defienda la base, no vas a conseguir meter puntos. Ven a medio, porque si el Pokémon del medio lo consiguen los del equipo contrario, nos remontan. Es que si hubieran conseguido el Pokémon del medio, partida prenda. Vaya, el otro día casi un minuto para esperar partida y ahora casi instantáneamente. Bueno, bueno, pues voy a hacer una cosita. Cojo a este, una Koopa, más y mejor. Pero a ver qué pasa con Wawawuiwo. Espero que se coja la ruta de arriba. Como se coja la ruta de abajo, malvamos. No, de abajo ya se ha metido Medusa Oscura. Nagamarengo. Matalón. Vale, ahora es el momento en el que no sabes qué van a hacer los que no han cogido línea. Megahiratina. Fonkepigeon. Dani07. Es que me encantan los nombres que acaban con números. Vale, voy a empezar con... Confusión. Me dejo. Vale. Esto. Eso es a él. Vale. Quédatelo tú. Me estaré bien que disparara en la dirección que quiero, no en la contraria. Vale. Ahora tengo... Una. Vale. Viene la vida. Pero ha venido para nada. Nunca ha venido también la suya. Estupendo. Espera. Lo siento. Pero necesito esto. Me cojo el truco que me gusta jugar por el escudo. Vale. Estupendo. Me voy a hacer un truco. Me voy a hacer un truco que me gusta jugar por el escudo. Vale. Estupendo. Vale, cógelo que necesita subir nivel y luego ya subirá el nivel, que me hace falta en elemental el rayito. Vale, mal, mal, mal. Vamos a ver, no podemos hacer mucho porque no tenemos nada que coger para subir nivel. Me voy a coger. ¿Solo tiene velocidad? Uff, la cosa está mal. La cosa está mal. Estamos por debajo del nivel que tenemos. Vamos a llegar al nivel 6. Vamos a decirles que subir el nivel primero. La cuestión es, ¿entendrán el mensaje? Mola sombra. Vale. ¿Quién se viene conmigo a...? Casi nos matan. A ver, necesitamos otro escudo por aquí. Creo que no podemos hacer nada si vamos a lo loco adelante. Hay un problema y es que van a lo loco. A ver. Vamos a ver si... El conejito. ¿Por qué se ha ido al medio? Solito. Me voy, me voy. Es que están mucho más de nivel que nosotros. Y estos, en vez de intentar subir de nivel antes de luchar, se van solitos a pegarles. Vale. Vale, por lo menos los vequitos de ser tú, conejito. No te veas muy lejos. ¿Y qué hace? Irse lejos. Vale. 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 Me voy a intentar ayudar arriba porque abajo parece que no hay opción. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Es que tiene un nivel 10 y van ya. Yo aún no he llegado al 9. Llevamos casi 6 minutos de partida. Vale. Vale. Dale, voy a pillar abajo todo. Vale. 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 Por lo menos marcamos un poquito. Que no, pesado. Me voy a abandonar. Bueno, por lo menos he provocado un par de asistencias. Vale. Vale. Vamos a ver. Podríais no iros por vuestra cuenta. Gracias. Mirad. Ese espeon va a morir. Vale. Te lo dejo a ti, que eres tu junga. Mira. Es nuestra base. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Vale. Vale. Problema. Se van a lo loco. No farmean suficiente para tener nivel ni que los demás. No se juegan equipo. Nadie ayuda bien. Ay, bot haciendo abandono ya directamente, ya no me han dejado ni botar. Oh, mira. Mira dónde estaba el problema. Mi ADC, el jungla. Madre mía. Para que los dos mejores del equipo sean los dos soportes, es que es para que se me lo hagan mirar, eh. Una lástima, otra partida perdida, pues vamos a otra vez. Madre mía. Qué suerte. Nada más. No me jorobes. ¿Es el mismo de antes? El que parecía el Pokémon Espada Oscuro. Sí. No me jodís. Tela, tela. Vamos a ver, una balón seis. Sí, es el mismo de antes. Mira, pues si yo voy a coger uno de… Me mola. Si yo voy a coger un Pokémon de distancia corta, yo también. La maldición de Lionel, y no es Messi. Uy, me suena a Medusa Oscura de una partida anterior. Ya, para empezar voy a darle el látigo cepa, porque el síntesis no es muy útil al principio. Vale, se lo dejo. Ahora sí que cojo síntesis. Vale. Vale. Ahora mismo si le doy le curo, pero no tiene la vida a tope. No sirve de nada. Vale. Ah Cura floral Cura floral Es el que me saco ahora Uf No es que voy a la cosa muy bien Lo contrario Porque es la puñetera manía de no Farmear Oh, oh, oh Vale Bueno, han venido a ayudar Vaya Bueno, voy a esperar aquí entre las flores Sí, esto creo que era el otro soporte Vale Necesito un segundo más Vale Vale El problema de este Pokémon que llevo es que tiene que estar muy cerca de un aliado Si matan al huésped, por llamarlo de alguna manera Tiene muy poca resistencia, tiene que haber otro Pokémon muy cerca para poder subirte al otro rápidamente Problema Que en este juego casi nadie sabe cómo funciona eso Y en vez de hacer casi un poquito para salvarme e irse corriendo Se quedan ahí Como mirando a las musarañas Todo sea lo suyo No voy a subir de flores rápido Vale Vale, otra vez que jugué con este Pokémon en directo No sabía bien cómo iba Pero ahora sí que le he cogido un poco el truquillo Intentaré... No No Ya estoy muerto Ya estoy muerto Creo que voy a tener que subirme a otro Pokémon porque este... No, no le... No le veo futuro Vale 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 Por lo menos me he salvado Algo has algo Bien Cuando el indicador de flores es... Contra más alto sea, más curas con la habilidad de cura floral La habilidad que coge... Hola reina La de hoja mágica Durante unos cuantos segundos dispara hojas teledirigidas a los enemigos que hayan cerca Y luego está la última que te crea un campo de flores que te cura mientras estés dentro Pero es que estamos en las mismas La gente no sabe cómo funciona este Pokémon O no quiere saber cómo funciona Y cuando lanzas la última para que se curen y tal En vez de quedarse en el campo salen Van a lo suyo Ahora se supone que vamos aquí arriba Vete de aquí Bien Se irá? No se irá No se irá Eh... 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 El Pokémon de tus compañeros O sea... Depende más de los compañeros que otros... Que otros Pokémon Yo con el de Ghost Casi casi en ciertas partidas puedo ir solo Casi Pero este no Este necesita que tu compañero no se líe a ir uno contra tres o contra cuatro Sin ayuda de otro extra A ver... Está esperando el mejor momento para entrar... Pues... El mejor momento para entrar va a ser nunca Bien... Ha entrado un buen momento Si eso hubiera pasado justo cuando estuviera el Pokémon Central Vale... Ahora mismo estoy 0-7 O sea... O sea... Merece la pena... Estar con este... Con este jugador Vale... Espera un poco más... Fuera... Nada... No me da tiempo a subirme al otro Bueno... Es lo que hay que sufrir... Con... Con este Pokémon Parece que los de Timmy... Aprendieron de Aya de... Pues... De la arena Fallon Vale... Porque Aya la... La... La nerfearon como... Cuatro o cinco veces... Igual ya porque este Pokémon... Es el mismo tipo de jugador que Aya... De subirse encima de otro Pokémon... Y darle... Poner el destino... Y lanzarle desde cuando a alguna parte... A ver... Nada... No se puede hacer nada... Eh... No estoy jugando... Clasificatorias... Clasificatorias... La próxima voy a utilizar... Que va a ser la última partida... Voy a utilizar... El... Pokémon 9... Y... Arreando... ¡Gracias! No, que esta partida está perdida, eso está claro desde el minuto 1. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado la cosa de mal. No tan mal, pero mira, ese es el problema con este Pokémon, si tu compañero no es medianamente bueno estás perdido. Si los demás compañeros no trabajan con un poco de distancia calculando bien los límites de los ataques enemigos y los límites para poder subirte tú, también. Vale, otra partida extra para poder subir a Maestro. No estará, no, no, no está. No está León, no está Leoneo. Vamos a ver. Se acabó. Abajo. Y venga, que me pongo, lacitos rosas, el... no, me pongo el verde. Y a esperar a que todos elijan y empiece la partida. Bien, medianamente bien la composición. Ahora solo tengo una duda, si voy a ir con el escudito o voy a ir agresivo. Ahí. Anda, mira, otra vez me des la oscura. duelo de soportes vale, se lo quede no, me he quedado sin querer vale se han quedado del medio, bueno tampoco han arriesgado mucho vale este sin un pedo vale ahora vamos a hacer como que nos van a encoger y oh, que vienen ayudas que vienen ayudas oh, oh, oh en que momento falla la cosa necesito llegar al nivel 4 ya increíble, macho su jugo enemigo, que timing que tiene ostras, nivel 7 como vale voy a jugar con esporas vetele ahí, vetele ahí no vale voy a ir agresivo me voy con poca vida mejor me voy me voy y tú también deberías irte de ahí en serio en serio, tío en serio, madre mía vamos a ver vamos a ver están yendo a por el pokémon aquí abajo vale van con ventaja ellos pero es normal a ver tenemos algo para meter si hay mucho tienen muchos defensores si lo siento pero voy a mover de aquí demasiado que aguanto he conseguido emiter vale ahora voy a pedir otro un poco hacia arriba a ayudar bien uno menos queda 5 minutos aún no soy nivel 9 el lentils no los pokémons se pueden conseguir con digamos dinero del juego espera que este ahí que este está aquí dando por saco vamos a ver si puedo hacer algo que no creo me voy de aquí los pokémons cuestan unos 16.000 17.000 monedas o algo así un precio así y y las consigue las monedas jugando simplemente luego tienes la opción de comprarlas con dinero real para seguir lo que es ya mismo este juego es casi pagas por conseguirlo antes y ya está me voy me voy me voy me han matado me han matado la skin de Alola pues ahora lo ahora lo miramos antes de hacer al stream porque hay unas cuantas skips que si digamos que también son como gratuitas que puedes conseguir que puedes conseguir jugando a ver a ver a ver se me desa oscura vale vamos para abajo o para arriba venga 2-5 como voy roculeki vale 20 bolitas vale vale esto es otra kill para mi marcador la gente la gente se queda muy malerigera adelante ¿no? es que es que es que es que es que a ver dejadme en paz es que me voy a casi joder por oña vamos a ver cómo vamos 3-7 es que fijaos mi ADC es ben usado no ha hecho absolutamente nada hay alguien que me rodeando nuestra casilla vamos a ver te lo podrás cargar no se ha escapado se ha escapado vale hay uno contra dos no sé por qué ya no ya no 3 contra 2 vamos con desventaja ay 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 me voy me voy de aquí me voy me irá me iba vamos a ver si puedo hacer algo con mis compañeros no esta partida la podemos dar por perdida como no sean capaces de frenos un 50 y arriba vamos atan super tanto super tanto mal 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 simplidado mal Bueno, 3, 9 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Y es lo que pasa con un compañero que No es muy espabilado Al menos yo con el de Goz me puedo apañar un poco Al menos me puedo apañar un poco Con el otro Pokémon, con Confie No Ahora tienes que ser un maestro con Confie Para poder sobrevivir a esas cosas Y ahora bajo de categoría A la Elite 2 Ahora vamos a ver el Pokémon Nineteenth Aquí estamos, Pokémon Nineteenth Vale, Progresión, Romance, ZL ¿Dónde serían las skins de...? No había sido... A ver... ¿Dónde...? ¿Dónde era...? A ver, es Pokémon ¿Dónde iba yo para mostrar...? Ah, vale, 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 vale Voy a buscar otra vez Es con el L Este es de pago Esto es de pago Esto era para un evento más navideño Los que no ponen números de cristalitos son gratis Se obtienen durante el juego Y la verdad es que los que son gratuitos no están nada mal, ¿eh? Había algunos que son muy buenos El Teatral Que es una serie de skins de teatro para varios Pokémon Y en cuanto a comprarlos en la tienda Aquí estamos en tiendas Nos vamos a... Aquí en las licencias Unite Que son, digamos, donde se compran los Pokémon Tiene que entrar Tiene que entrar ¿Ves? Mira, a ver... ¿Dónde está el... Nineteenth? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo sé que ya lo tengo Ya lo tengo Pero bueno, puedes ver el precio aquí Que son o moneditas estas de Pokémon O los cristalitos Los cristalitos se compran con dinero Sí Pues mira, son... Por ahora los más caros cuestan 12.000 monedas Y cristales 575 Todos No, pero no, aquí hay uno de 15.000 15.000 monedas Los Pokémon Que son los últimos que han salido Los que, digamos, más... Por así decir, los potentes Que no son los más potentes Porque todos los Pokémon Están medianamente equilibrados Así que puedes, jugando, jugando y jugando Te puedes conseguir toda la plantilla Sin gastar ni un solo euro Ahora sí, las skins es otra cosa ¿Dónde están? Aquí, si salgo Bazarreos Bazarreos Esto es ropa de... Para tu personaje Hay muchas que puedes comprar con... Tickets Que es otro tipo de moneda A ver dónde he puesto Cambio de look Puedes comprar conjuntos enteros Conjuntos o conjuntos por separado ¿No? ¿Quieres salir? Sí, salir Objetos Espera En moda Es comprar las cosas por separado O en conjunto Sí, pero es que aparte No es skin Y ya está Voy a poner otra vez La lista de Pokémon Porque es que algunas skins Tienen efectos especiales Uno de los primeros que pusieron Fue el de un cer ahora Esta skin Tiene efectos especiales Distintos a los estándar De este Pokémon Creo que el de retirar Por ejemplo Creo que montaba la garra De un bar O algo así Sí, Ethan Ya se acaba Ya estamos recapitulando Mostrando algunos Pokémon Y algunos skins Y ya se termina No Creo que en Nantales ¿Dónde está? En Nantales En general La skin da igual La skin es solo estética No cambia la posición No cambia la posición En la intensidad Es ofensivos Digamos más bien Un atacante Un ADC O Hacedor de daño Por así decirlo El que El que pega Si veis todos en línea Es el que tiene que pegar más Aquí normalmente La línea de arriba Suele ir un ofensivo Y un tanque Y en la parte de abajo Un soporte Y un atacante Sí Y eso Es que Las skins Esto supongo que Si vuelven a hacer El evento de Navidad Lo volverán a poner ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Cómo no! Además es que es eso Los skins especiales Con efectos Tienen vídeo ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu de fiesta japonesa! ¡Pikachu! ¡Pikachu cocinero! ¡Pikachu! ¡Pikachu fotógrafo francés! En los que están en posesión No cuestan nada Y los que ponen sin obtener Sin poner ningún número Tampoco cuestan ¿Ves? Este tiene efectos ¡Pikachu! 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 Este es del evento De Navidad ¡Pikachu! ¡Pikachu! Esto creo que Entraba con un pase De batalla ¡Pikachu! ¡Pikachu! Un artista que no sé Cómo cuesta esto ¡Pikachu! 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 El juego en Switch Al principio No ocupaba ni un giga Pero bueno Eso lo vemos enseguida ¿Dónde está? Gestión de datos Programas Atelier Splatoon Unite 4 gigas y medio Después de dos años Con actualizaciones constantes El juego salió con No sé 10, 15 Pokémon Y ahora tiene Bastante más El de la chica de Pueblo de Nomeja No es un juego Es una aplicación De anime Crunchyroll Que es una página Que tiene anime legal Que te pagas una suscripción Que a mí me cuesta 40 euros al año Y todas las temporadas Tienes de 30 40 temporadas De anime Nuevas Y actualmente Cada vez están doblando Más al castellano Incluso Creo que hay ahora Esta temporada Uno o dos animes Que los capítulos En castellano No es que salgan A las dos A las tres semanas Es que salen El mismo día Que en Japón A ver Venusaur Traje ejecutivo Que costaba 12.200 gemas A 600 gemas 10 euros Sí Es que Yo creo que 10 euros Es un precio Que veo Justo Para poner una skin Justo Incluso Un pelín caro Más de 10 euros Una skin Lo veo Excesivo Pero bueno Teniendo en cuenta De que Cada Pokémon Tiene unos cuantos Skins Mira El de De gosh Solo Solo tengo El que El de los Efectos Que no pude Conseguir Solo me faltan Esos Y los de Pago Bueno El de Pago Que me da También A ver Uno que sea Bastante Antiguete Mira Gliese Con Qué cantidad De skins Tiene Se lo conseguí También En un evento Creo que En el evento De San Valentín No te preocupes Esto Como le dije A Nico Da igual Tú puedes empezar A jugar En el modo Práctica Incluso Hay un modo Sin conexión Para que juegues Contra la máquina Y vas aprendiendo Te coges Uno o dos Pokémon Para practicar Y al cabo Del poco tiempo Puedes empezar Las clasificatorias Y E ir al ritmo Que puedas A donde llegues Has llegado Como le has comprado Los pases De batalla Si Los pases De batalla Están Más o menos Bien Es un precio Más o menos Estándar 9,5€ De cebulos Está bastante bien El precio Hay otros Juegos Online Que el pase De batalla Te cuesta más Y te irán menos Ya está el señor Parece el zorro El típico Concierto Este del evento De la temporada En la que Dieron muchas skins De concierto Este egipcio Total Parece Zaino Bombero No Cosmos pone Pero a mí Me parece Bombero Y este No lo había visto En fin Yo creo que Va siendo hora De cerrar El stream Espero que Hayáis disfrutado Más De ese stream Que el anterior Hemos visto Los que no habéis Llegado Al principio Hemos probado El juego De ¿Cómo se llamaba? El modo Un modo Que está temporalmente Por el segundo aniversario Que es este El combate custodial Oleada de Pokémon Y defender Un Pokémon Que tienes ahí En la base Juega unos cuantos Rankers Hemos mostrado Algunas skins Cómo se consigue Cuánto cuestan Y Por ahora Esto es por todo Por hoy Recuerda que Mañana Jugaremos A Raiza 3 Atelier Raiza 3 He estado Offscreen Lebeleando Un poquito Y haciendo Unas cuantas Síntesis Para que La siguiente Mañana Podamos ir Más fluido Por la partida Y también Me he aclarado Más Con las cosas Que hay del juego Cómo gastar Los objetos Cuándo Gastarlos Los combates Ya los domino Un poco mejor Ya me parecen Más dinámicos Ahora Y ya veremos Que nos encontramos Mañana En la aventura Luego El fin de semana Viernes y sábado Seguramente Estará Alias Y ya Contará Él Lo que Lo que Van a hacer Si van a hacer Arc Si van a hacer Alguna nocturna De Deep Back By Daylight Si van a hacer Un charla De construcción Eso nos lo Aclarará Alias El viernes Por la tarde Si No hace falta Jugarlo En equipo El modo Custodia Este De hecho Lo he probado Hoy Y lo hemos pasado La primera Con más tiempo Con menos tiempo Si El hecho De farmear Puntos Para el nivel 5 Es algo Que Al principio No sabía Lo que era Y cuando lo he visto Dije Ah Ahora entiendo Por qué Yo hago Tan poco daño Porque las primeras Partidas De la partida Que estuve mirando Ponía 100.000 puntos De daño De hecho Vale El que llevaba Más 1.000 y pico Digo Cómo puede haber Tanta diferencia Por los objetos Eso está bien Y luego Aparte La manera En la que aparecen Los enemigos Está bastante bien Y variado O sea No es No es Como pudiera Aparecer Una cosa aburrida Que viene un Pokémon Desde el fondo Y ya está No te aparecen Ahí en todo el medio Aparecen Pokémon Rápidos Que pasan de ti Y llegan hasta el centro Aparece un Pokémon Grande Y de repente Te apareció otro Cerca de la base O sea Está muy variado Está entretenido Lo malo es esto Quieren cinco días Un evento temporal Es una lástima Que estos juegos Funcionen así Pero que se la va a hacer Bueno señores Me despido ya Que tengáis buena noche Que descanséis bien Y nos vemos mañana Hasta la próxima Chavales 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 Chavales